Bienvenidos amigos de la cocina de la abuela Hoy os traigo una receta de dulce súper especial Es tan rápida y tan sencilla que no sé si meterla en la categoría de recetas o en la de trucos Sea como sea, ahí os va Bueno amigos de la cocina de la abuela, hoy tenemos una receta increíble Vamos a hacer un dulce de leche y lo vamos a hacer con un solo ingrediente Y con un solo paso en la receta No os lo perdáis, veréis, en un minutillo, recetaza Como siempre, empezamos con los ingredientes Una lata de leche condensada Cuanto más hambre tengas, más grande la lata Nada más que eso, let's go Pues vamos con el único paso de la receta Necesitamos una lata, que sea metálica, que no tenga la tapa de cartón Porque entonces se nos va a deshacer Una olla, abundante agua para que cubra la lata Y un trapo de cocina ¿Qué haremos? El trapo de cocina adentro Y la lata Importante que la lata quede cubierta completamente Una vez que lo tenemos Cerramos la olla Al 2 y 30 minutos Y listo Pues ya tenemos la receta en marcha Tardará más o menos 30 minutillos Una vez que lo tengamos, acordaros de dejar que salga el vapor de agua de la olla express Y luego dejar que la lata esté bien fría antes de abrirla Bueno, ya veremos el resultado Ahora nos queda esperar, media horita Pues vamos a esperar nerviosos hasta que salga todo el vapor de agua y baje el seguro de la olla Y ya lo tenemos ¡Risros! Ahí vamos Cuidadito que todavía está el agua súper caliente y quema Ahí, a lo malabarista Yo he preparado un cuenquito con agua fría para que se nos acelere el proceso de enfriado Si no lo hacéis, más o menos os tardará una horita Pues vamos allá Hemos esperado lo que hemos podido Pero nos ha podido la ansia Ahí vamos Buah, vaya pinta Ahí se ve el color oscuro que ha adquirido el producto Y la textura espesa que ahora tenemos dentro de la lata Si lo quisiéramos más espeso o más oscuro, tipo tofe Tendríamos que tenerlo en vez de media hora, 40 minutos Este que tenemos nosotros es ideal para rellenar bizcochos Para comer untado en tostadas, en galletas Lo que os venga en gana ¡Súper bueno! Espeso, dorado y extremadamente dulce Tu dulce de leche en la mesa en media hora ¿Quién da más? Venga, desfilando esos me gusta que os estoy vigilando Y ya sabéis, si tenéis alguna duda tenéis esta receta y muchas más en comidinasdelabuela.com Bueno, este cuento se ha acabado Así que si os ha gustado, acordaros de suscribiros al canal No, que no, que no, que no, que es broma, hombre, que es de broma Que es de broma, hombre ¿Qué dices, qué dices? Que no te lo digo nunca Vas a suscribirte al canal Porque mola un huevo, ya lo ves No vas a poder dejar de cocinar Suscríbete al canal